¡Gol! ¡Gol de Colombia lo hizo John Arias! Lo estabas diciendo Andrés, para mí también John Arias y Luis Díaz son los mejores jugadores de esta selección y en seis minutos de juego el Chocuano mete este bombazo y adelanta a Colombia. ¡Qué calidad, ¿no? Porque aprovecha el fallo defensivo. ¡Belota cruzada! ¡Ah, qué linda esta de Kame! ¡Le pasa a Muñoz! ¡El centro bueno! ¡Mereció terminar en gol! Kame para Arias. Ahí va John Arias. ¡Rim! ¡Mujica! ¡Gol! 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 Gol de Colombia, lo hizo Richard Ríos, su primer gol, con la camiseta de la selección Colombia, él empieza y termina la jugada. Y qué bien Durán también ahí recuperando ese balón, corriendo, el pase atrás es perfecto y como bien lo menciona Andrés Richard Ríos, su primer gol, con la selección Colombia, y sonríe él y sonríe Colombia porque se cierra mucho más este partido. ¿Dónde estaba Anthony Robinson en la jugada? ¿Por qué está Musa cerrando la, cubriendo la marca de Sinisterra? Este festejo de Richard Ríos. La pelota la había perdido Cardoso en la mitad. A ver aquí, Juan Fuer, el remate de Caracal, gol. Gol de Colombia, una fiesta en Maryland, lo hizo Caracal 4 a 1. Se repite el patrón, Colombia recupera el balón en la salida de Estados Unidos, muy adelante del campo. Aquí lo vamos a ver, es el mismo Caracal, el que recupera se la da Juan Fuer, que es un tiempista experto, y ahí toma contra pierna Turner. 4 a 1, colazo de Caracal, y respira aún más Colombia. Y lo decíamos en el primer tiempo, no, a equipos, equipos con calidad, no se les puede dar tantas ocasiones, y la verdad, este segundo tiempo, Estados Unidos no hizo un mal segundo tiempo, pero sí cometió errores muy, muy importantes. Aquí está, solo jugó nueve minutos después de Dallas. Tiene Juan Fuer, será el quinto gol, Sinisterra. Gol de Colombia, otro suplente, Sinisterra, 5 a 1. Y lo estaba mencionando Tab, muy buena presión de Colombia, ahí hay una anticipación en la mitad de la cancha. Vamos a verla, primero estamos viendo la cara de los jugadores de Estados Unidos, que no pueden creerlo. Ahí está, un pase largo, anticipación de Lucumí, pase a Juan Fuer, que se la pone servida a Sinisterra, que marca su cuarto gol con la selección colombiana. Qué bueno es Juan Fuer. Sí, sí, sin duda. ¿Quién es? ¿Cuál es ese? Qué pesado el resultado para Estados Unidos, ¿no? De cara al miércoles. No, no cabe duda, no cabe duda, Estados Unidos está, está muy, muy mal momento en este, en este momento con este resultado. Y el árbitro dice que no hay tiempo para más, fue puntual nomás, no hubo tiempo adicional a AT&T. Exacto. Por favor. , es Gil, es Julio, es P. Gracias.